Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más Hoy seguiremos jugando Warhammer 3 Con la campaña de Ibreze Con el Tarion, el impecable al mando de todo Y ayer dejamos esto en este estado de las cosas Hemos logrado por fin, con la investigación ayer Ver el mar O sea, con esta de aquí Imperio Marítimo Todas las regiones marítimas se vuelven visibles para tu facción O sea, ya podemos ver el mundo entero Como pueden ver, menos las tierras Pero, por los puertos de estas cosas Podemos ver quiénes tienen qué y en dónde A través de los puertos y más o menos imaginarnos Lo pintoresco que es cada imperio Y para ahí hasta dónde van Y para dónde vienen Pero bueno, ayer acabamos con Norgul Y declaramos la guerra a las hermanas del... Bueno, Nagarit declaró la guerra Y nosotros vinimos a apoyar Como somos buenos aliados, hacemos eso Y bueno, ayer nos quedamos con el reclutamiento de Alessar Recrutándole su army de carretas y cosas Supongo que usan mis unidades básicas y voy a cambiar los dragones y las caballerías Por unidades de carretas para darle pruebas Ya que, en teoría, harían lo mismo, ¿no? Ir a joder al enemigo a distancia O joder al enemigo y impedirle que ataquen una que otra cosa Lo único malo es que no tendríamos unidades voladoras Pero creo, 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 creo que no va a ser un problema Creo, creo Esto fue más probable estar hasta ahí Cuando el niño coge un poco de nivel más Va a tener su propio carro Y sus águilas Pero tiene que ser un nivel 2 todavía Todavía falta No hay apuro No, por cierto, ahora que lo pienso También necesito probar los leones, gracias chat También quería meter a los locos esto aquí Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están los leones blancos esto? O sea, los leones de guerra Esta unidad sí me gusta bastante De los leones de gracia Los carros y eso no tanto, pero O sea, yo sí le aconsejaría usar los leones de guerra, gracias Aunque bueno, ya eso lo expliqué ayer No quiero volver a explicar No quiero volver a atomentarlos con lo mismo Vamos al día de hoy A ver ¿Quién nos quedó por mover a Ariel? Se nos quedó Pero a mí me parece que había un cambio por aquí De esta facción ayer Si no recuerdo mal Yo no sé para dónde cogieron Y entonces tengo miedo que estén en modo emboscada por aquí esperándome O estén dando la vuelta para acá, ¿entienden? Para entrar en mis tierras Eso sería horrendo Pero quiero acabar con una facción antes que con la otra Así que vamos a dar apoyo aquí Y no vemos al cambio por ningún lado Bien, podemos llegar ahí Al asedio de nuestro aliado No sé, así Bien, vamos a acercarnos un poco más Para entrar en la zona del asedio Y poder ayudar así a mi aliado, ¿verdad? Creo que Tengo que entrar un poco más Creo que ahí está bien, ¿verdad? Creo que ahí estamos dentro Sí, yo diría que sí Pero yo por lo menos que sí Y ahora cuando ellos ataquen yo les doy apoyo Bien, con Tyrion vamos directamente a avanzar Contra las manos de Abelon Y vamos a empezar a quitarles todo Y esperemos que atraer a los ejércitos Eso en vez de que me sigan invadiendo tierras, ¿verdad? Bien, Marina, retrocedemos contigo también Es que estoy muy nervioso por esto Porque va a ser difícil aguantarlo Y entonces si los perseguimos Lo único que va a hacer que el enemigo huya más adentro de mis tierras Entienden, eso es malo Pero también podemos ir cambiando Algunas actitudes O decretos, más bien dicho Patrulla, saquen Ok, eso sería la cosa Para impedir que el enemigo se mueva con tanta libertad Por lo menos en las provincias que hay más para allá, ¿verdad? Larry, ¿estás recutando? Tal vez deberíamos dejarlo recutadera por ahora No Tenemos la capacidad de destruirlos Pero no tenemos la capacidad de perseguirlos Ese es el problema de siempre Vamos a seguir avanzando con Marina sin miedo Y para allá Si, esto es para allá y para allá Tarion, terminamos de intentar ir a ayudar a Ingrid Porque está siendo asediado Su capital provincial está siendo asediado Pero que sea lo suficientemente inteligente para venir a intervenir O sea, con su army Yo voy a intentarlo llegar a tiempo Pero puede que no llegue Así que yo espero que él por lo menos sea inteligente Y diga Uy, me están atacando en casa Déjame virarme y apoyar Yo qué sé Espero que tenga el cerebro para eso Yo no sé No sé, no sé La verdad que me tiene preocupadito de Ingrid No estoy seguro si lo quiero en mi facción Es un poco de cerebradito el niño Uy, bien A los puntitos y a las habilidades A ver, el estudiante de Jotet Eso está muy bien Vamos a cogerlo Así tiene una salvación especial O sea, ya saben La salvación especial reduce daño general Que puede recibir una unidad En un 10% Y para Cosmoso La defensa cuerpo a cuerpo En un 8% Nada mal, nada mal Bien Contigo Marina Cura delfiga Hasta que la tengas al máximo Jesse, creo que te vamos a empezar A la cura delfiga Porque me estoy amarrando mucho con la magia Puede ser El problema es que quiero El pozo de las sombras Con urgencia Pero necesitamos poner otro punto Aquí todavía A ver Qué tenemos aquí para Deteriorar al enemigo Defensa cuerpo a cuerpo Ataque cuerpo a cuerpo Creo que voy a hacer lo mejor así Para que ella pueda ayudar A las unidades que estén luchando En el frente O sea, mi falange en este caso Difícil de dar sería la cosa Vamos a usar esgrima aquí Y tenemos algo con otro menos Un nuevo No, un consolidad no Ahí no ha marcado Pero Ah, esto Ok Nada que ver Bien Ahora Vamos entonces A la economía Yo diría que aquí no hay peligro ¿Verdad? O sea, el enemigo Por aquí no puede cruzar Tendría que O sea, las hermanas de Ablon Tendrían que Dar la vuelta a todo esto Para llegar a esta sitio O sea Esta de acá no Así que yo creo que podemos ir Haciendo crecer esto Sin miedo alguno Esto me da Opsi Eso mejoraría mi comercio Pero solo Mejorar mi comercio No es suficiente Para que yo quiera ponerte La verdad Esto si lo vamos a poner Ya tenemos el crecimiento Podemos empezar a sacar economía Sí No Sí No No Porque va a provocar Que el enemigo A ver ¿Dónde está la sitio esa? Ah, para acá Para acá sí Sí, sí Pensé que era esta de aquí Pero no Bien Ahora La cuestión es ¿Dónde es esto? Llanuras de los perros Aquí Con ellos ahí parados Si pongo Si le pongo dinero Me van a terminar atacando Así que lo voy a dejar Aquí podemos seguir Subiendo crecimiento Creo que No, espérense Si está en el frente Es peligroso Es lo que les digo Va a provocar Que el enemigo Termine atacando Bien Ahora ¿Qué me queda? ¿Qué puedo subir Donde no me peguen? Aquí no Aquí sí podemos subir Sí, hay que Seguir creando Una economía Que deja al enemigo Perplejo Bien Sigamos aquí Uy Subir el oro ¿Cuánto me da esta unidad? 600 de plata Para un edificio Es mucha plata Y aquí tenemos El control Y el rango de reclutar Unidades de carros Mantenimiento Menos 5 De los carros De todos los ejércitos Rango de reclutar De las unidades de carros Rango de reclutar De las unidades de carros De todas las provincias Ingresos provenientes De los edificios No ha estado nada mal El edificio Creo yo Vamos a ponerlo Bien Algo más así Creo que no Sí, estos edificios No los podemos subir Porque están en peligro De que me los revienten Bien Bien, entonces Vamos a la Diplomation ¿De dónde salió tú? Tú andas por aquí No me interesas Tú andas por aquí Pero tienes enemigos Tienes 40 enemigos Así que no me voy a meter ahí Tú lo mismo Así que te voy a ignorar Teclis Teclis Yo quiero entendimientos contigo Obviamente Aunque tengamos guerra con otros No me interesa Yo quiero que tu facción Se vuelva parte de la mía En algún momento Vamos a darte Pactos de paz ¿Vamos a irte dinero? No, vamos a darte sin dinero Sin dinero va a ser mejor Para que suban nuestras relaciones Más rápido Bien Tío, no me interesa nada Lo he dicho un montón de veces Y bien, nuestros aliados Están haciendo lo que tienen que hacer ¿Verdad? Ya con Teclis Ya tenemos a la sexta facción O sea Los locos ¿Cómo se llama la facción de Teclis? Señores de conocimiento Los caballeros de Caledon Bueno Etaine y Avelon Ya las confederamos ¿No? Pero serían Contando las nuestras Cinco facciones Y Nagarite sería la sexta Ya con eso Estamos logrando Nuestro ejerido De confederar A las seis facciones De altos elfos En una sola Y estamos avanzando Muy bien También hay otras Facciones por ahí De altos elfos Pero no nos interesan Tanto la verdad No tenemos Interés en nada De ellas Por lo menos ahora no Bien Entonces Puestos avanzados Obviamente creo que Ah si De ganarita Lo podemos mejorar Entonces Eso mejorará Nuestras relaciones Diplomáticas Así que vamos a tenerlo Y diplomáticamente Ya no hay más nada Ni tampoco Tenemos ningún objetivo Para darle Nuestro aliado Así que Es una cosa que Ahí nos quedamos Con eso Me gustaría tapar Scarbron También En el atentamento Pero bueno Será una cosa que Pasará tal vez En el futuro Yo creo que voy a ignorar A los ogros Creo que Kobe no era A los ogros Por ahora O sea Creo que Gracientos Tiene problemas Con los enanos Al caos Tiene problemas Con Heraldos De tempestades O sea Tiene problemas Por aquí arriba Con las facciones Que hay para acá arriba Yo creo que Él no está atacando Por la simple Unica razón De que está ocupado Muy ocupado En mi opinión Y por eso No está atacando Mucho a nadie Es lo único bueno Porque con el tamaño Que tiene la facción Debería de tener Dos o tres Ames ya Y por lo menos Uno debería de estar Dedicándonos su tiempo Pero no No lo está haciendo Así que yo supongo Que está un poco En hack Y está ocupadito Así que creo que Me voy a ignorarlos Y me voy a ocupar De De los clanes Scaven Jack Que es por aquí Bien Entonces Enric Vamos a arreglarte Unas city más Fíjate que Le subí el nivel Y todo Y te la puse ahí Para que tú La disfrutes Vaya Pediste dinero No está En mis ideas Vamos a mejorar Tu economía Dándote ese edificio ¿Y cuándo es que Alguno aquí Se me va a confederar Por ya Ahora es que estamos En penalización De confederación Todavía Tengo un turno Uno más Ok A ver si hay quien más Se me quiere confederar Ya Porque Está pasando el tiempo Y me pongo viejo Aquí Vamos al turno Y aún me faltan Tres facciones Confederar O bueno Otras facciones Que me interesan Pero bueno Creo que la cosa Va mejorando Constantemente Para nosotros También Envíamos ahí Si a darle un poco Golpiza a Skabrand O sea Lo enviamos así Ya Porque Podemos No sé Digo yo Pero bueno Espero que Orión Acabe pronto Con los Skab Y eso No me gusta Que las facciones Enemijas Siguen con vida Bien Demos el turnito A ver Cómo sigue La historia Ahora Bien Al fin Atacas Llevamos esto A cabo Va a ser una batalla Un poco épica ¿Verdad? Urla Si lo que tienes aquí Vienes con dos Ami Y conmigo Al mismo tiempo Lo vamos a hacer Trozos Es demasiado sencillo Y aparte Se me va a laggear El PC Probablemente Igual que la última vez Bueno Vamos a guardar Si Me sale bien O sea Si no No me ocurren books Porque tengo miedo De que me ocurran books Antes les digo En serio No me ocurría Pero con los DLC Desde que los descargué Siempre hay un problema Entonces Estos números Podrían hacer que Se crasheara El juego Para el carajo Que lo he visto Así que Vamos a probar Vamos a probar A ver como lo hacemos De todas formas Somos un millón ¿No? Somos un millón de facciones Somos tres con tres Ami Los vamos a hacer trozos Vamos a guardar Y hagamos los trizas A ver el mapa primero A ver por donde entro yo Y por donde entran mis aliados De este tipo Yo creo que voy a entrar por aquí Dependiendo de donde estén En que Que están metidos en medio Estén mis aliados Vamos allá Mira Tienen leoncitos de estos Leones de guerra de gracia Pero bueno ¿Cómo fue esta battle Mi gente? Como pueden ver El enemigo está Totalmente Ofuscado En nuestro aliado O sea Ahí centrado Más para el centro Los refuerzos Llevaban detrás de ellos O sea La mayor parte O sea La mayor cantidad De números Iban allá Por ese lado Pero mi army Iba por acá Y El punto más cercano Para entrar aquí Era acá No iba a estar yo subiendo Hasta aquí Ni yendo hasta acá Porque sería bobo yo Obviamente yo no sabía Que el ejército enemigo entero Estaba apostado En esta área de aquí ¿No? Yo solo veía Algunas unidades Que se podían ver Y otras no Así que supuse Que habrían Su resistencia aquí Pero como pueden ver Está esto Más vacío Que un cementerio Era una cosa que Dije Chech Ok Nuestros refuerzos Bueno O sea Los refuerzos De nuestros aliados Vayan en 30 segundos Más o menos 26 segunditos Nosotros estamos Entrando ya al mapa Y me dije Bueno Nuestro punto más cercano Es aquí Así que vamos por aquí Y dejemos que nuestros aliados Ataquen los otros Dos puntos de la muralla Así el enemigo Estará totalmente Dividido y entretenido Por todas partes De todas formas Si se ponen a pensar Nosotros A ver Negeguen los refuerzos La diferencia De army era Ostentosa O sea Tropas aliadas Tenemos ahora mismo 2600 Pero siguen subiendo Porque mis tropas Siguen llegando Y siguen llegando Más refuerzos De nuestro aliado Nagarite ¿No? Alitanar También está presente aquí Vamos a echarle Un vistazo Condenado Ah Va a pie Que no te alcanzó La billetera Para comprarte un carro Como en los cuestos Pero bueno Al final No se me creció El PC O sea No se me laggeó Ni nada El juego Yo muy contento Por eso Porque a veces Les digo en serio Que los DLC Es horrendo Estas veces Bueno Acaban de llegar Para mostrarles A nuestros queridísimos Televidentes La diferencia De unidades Que había Aquí está Éramos unos 4000 Casi El enemigo Eran a duras Pero unos 1700 1800 1731 No tenían Ni la más mínima posibilidad Normalmente Yo siempre estoy Superado el número Y ahora que Los superamos así De 2 a 1 Esto iba a ser Pan comido Obviamente que nuestro aliado Podría meterse en el medio Por eso Como dije Me vine para acá Y usé El martillo O sea El hechizo De derribar muros Del rito Que teníamos activo Para ayudar A nuestro aliado O sea Me dije Porque tenía miedo De que el niño Al yo concentrarme Para acá Se concentraba También para acá Quería atacar A los otros 2 puntos Para que mantuviera El ejército enemigo Entretenido Así que lancé Mis hechizos Aquí lancé uno Como pueden ver Y reventé el muro Y aquí lancé El otro más adelante El problema es que Se mete como ciento Y pico de segundos Para poder activarse Y así como que Le facilitaba la entrada A mi aliado Y obviamente Como pueden ver El army enemigo Se está moviendo En parte Para venir a defender El punto roto Del muro Algo que ya Iba a provocar Que se encontraran Mis aliados Con el enemigo Antes que ellos Venga Aceleramos esta parte Porque tuve que venir A marchar O sea Formé primero Mis tropas Y después marché Para adelante A atacar las murallas Segundo hechizo Si no recortaban Lo tiré aquí Para arriba el muro Y la razón más grande Era que también Habían unidades Defendiendo encima De este muro Creo que fue aquí O aquí Al menos Eso es lo que yo tengo En la memoria Es lo que recuerdo Ahí está Pumada Y se fue el muro Así los refuerzos Y los aliados Podían entrar Con más facilidad Al decirle Si su caballería Y eso podía entrar Pero bueno Nosotros empezamos A avanzar Esta batalla Se duró Como 15 minutos Creo Si no recuerdo mal Nosotros avanzando Ahí contentamente Y como Mientras más Más cerca Más me iba dando cuenta Que había pocas unidades Defendiendo este punto Y dije Ok Entonces Vayamos para Con la Ariely Y con las dos Águilas Empecemos a atacarlos Lo que pensé Era primero Tombar las puertas Pero Como no habían tropas Resistiendo los muros O sea Mis unidades Podían pasar Simplemente subir los muros Y bajar No había por qué romper las puertas El problema Que en el army También tenía caballería Arborios Que no pueden subir Los muros Pero Ellos también pueden Ponerse a cascara Y los muros Vi la caballería Por una entrada Y dividí mis unidades Arborios Por la otra Bueno En ese momento Yo creo que Estaban mandando Una unidad de arborios Para una puerta Y Para aquella Y la otra Para acá Y mientras tanto Mis águilas Perseguían a los arqueros O sea La infantería De proyectiles enemigas Para que no estuvieran disparando Y las unidades De infantería Parece que se ponían Un poco nerviosos Estaban de aquí para allá Sin saber exactamente Qué hacer Cuando los arqueros Se retiraron Simplemente del muro Los dejé en paz Y me ocupé De la infantería Porque como dije Para que no se me pusieran Delante de la puerta Y yo poder entrar Mientras tanto Mi aliado Ya estaba entrando O sea Ya estaba abriendo fuego Con sus arqueritos Intentando entrar Y avanzar Con su caballería Lo mismo por el otro lado Fíjense que las águilas Ya están haciendo pedazos ahí Mientras que el resto Del army todavía está llegando Pero la batalla Fue súper épica Porque éramos muchos En número Fíjense que nuestro aliado Ahí está tirando Sus magias Hechizos Y sus cositas Para dar apoyo Y bueno Con eso Mi caballería Llegó a entrar Y obviamente Dí apoyo A mis águilas Que todavía no Habían podido entrar O sea Estaban ya atacando Al enemigo Empezamos a posicionar A nuestros arqueros Fíjense que mis arborios Todavía no han llegado A la puerta Me cago en sus madres O sea Todavía tenía que cascarle Un buen rato Y me dije Bueno Empecemos a entrar Con la mitad del army Por una puerta Y con la otra Entraremos por la otra puerta Digo yo Más o menos Seguimos persiguiendo Ahí con la caballería Los arqueros Que podíamos Y con las unidades De voladores Persiguíamos las unidades Estas de lanceros Para que nos regresaran A la batalla O sea Nos recuperaran su liderazgo Y bueno El enemigo estaba Como que medio dispeso Me estaba mandando De vez en cuando Una que otra unidad Y eso nos ayudó bastante Porque nos podíamos Concentrar plenamente O sea Mi ambiente entero En una unidad Y después en la otra Uy Déjenme desacelerar esto un poco Que ahora que lo pienso Lo dejé acelerado Sí Es que el inicio Demoró mucho En ocurrir Vaya Y como pueden ver Nuestro aliado Está entrando por el hueco Que le hicimos Ahí topa Y atocampante Y el enemigo No puede sostenerlo Porque no tiene muros Para aguantar El número Que avanza contra ellos Y están ahí Recibiendo flechas Contantes Y hechizos De nuestro aliado Y aquí lo mismo Pero estas tropas Yo no sé Estaban ahí esperando Yo no sé qué Pero bueno Yo pasivamente Entrando por mi lado ¿No? Después vino mal aquí Y fue un problemita Empezó a tirar sus hechizos Y como mis tropas Estaban así De aglomeradas En un solo punto Porque nos estábamos Ocupando todos De una unidad enemiga Prácticamente Mientras que las demás Unidades entraban Sus hechizos Fueron muy efectivos O sea Causaron bastante daño Condenados Después vine a la unidad Y dije Déjenme ocupar Que mis voladores Se ocupen de esta unidad Porque no sé Mi caballería No va a poder Porque tienen A los locos Estos machitadores Aquí Que van a tener El avance de mi caballería Y bueno Como pueden ver Ya empezamos a tomar Un punto con arqueros Fíjense El poco miedo Que yo tenía Porque es que no veía Ninguna unidad enemiga Pero es todo esto Mis armarios Todavía estaban cascando La segunda puerta Pero mi armario Había entrado prácticamente Así que ya no hacía falta Que cascaran la puerta Pero En lo que ellos viajaban De aquí a aquí Yo creo que era más rápido Que cascaran la puerta Y entraran Pero bueno Empezamos a entrar Con todas nuestras unidades Dividimos nuestro ambiente En dos partes Infantería por igual Y arqueros por igual Y el resto Eran unidades rápidas O sea que Habería unidades aladas Nuestro aliado Estaba haciendo puré Al enemigo Por sus enormes números Fíjense Como vean Las unidades Están corriendo Despavoridas Esta gente ya Perdieron a grotes Y no lo saben todavía Aquí Yo no sé Lo que pasó Exactamente Porque si se fijan Aquí ellos tenían Más unidades al principio Que sea cabería Y esto y lo otro Pero yo creo que Los trajeron para acá después Y dejaron esta unidad Que era sola ahí Realmente se fajó Con esta de balesteros De los druichi Y bueno Después Pacomo También la mandaron para acá O sea Ignoraron este punto Impresionante Pero bueno Malesvi intentó Detener mi cabería Parece que Le cogió odio A mi cabería Y la persiguió fuertemente Y me dije Ellos no van a por mi cabería No va a poder solo Con ella Ven como las tiran Los hechizos Eso sí O sea Como mi cabería Estaba en fila india Era súper efectivo El daño que hacía Le fui para arriba Y me dije Vamos a matarlo Porque Está percibiendo mucho Mi cabería Es la única unidad rápida Que no sea voladora Que tengo Y puede Causarme problemas Eso en el futuro El otro leado Seguía avanzando Constante y sonante El enemigo le tiraba Cosas encima Pero es que Su número era demasiado Venían en unos números Ostentosos Miren eso Están todos descachándose Y por la entrada Y abrieron Y abrieron la puerta también Ya se acabó la defensa Obviamente A nuestras tropas Alcanzarme Y tomar exposición Dentro Porque fíjense Yo como dije Había dividido mi ambiente En dos Uno que estaba Intentando tomar exposición Puso a mis haqueros Y mi infantería Intentando formar ahí Y la otra La había dividido Más para acá Pero con Malefica Y en el medio Tenía el problema De que no podía Dividirme muy bien O sea Estaba muy atravesado Cada vez que mi cavería Quería entrar en acción Tenía a Malefica Y en el medio Y se paraban ahí con él En vez de Atravesar y seguir Y era horrendo Estos aliados Hicieron más de lo que Me esperaba O sea Se ocupó casi Todo el admil solo A mí me sorprende Que con los números En este momento Ellos no se han rendido Todavía Pero bueno Fíjate que Nosotros empezamos Con unos 4.000 Y hay unos 1.700 Y ahora estamos En 600 Y o sea Ellos han perdido Unos 1.100 Y nosotros Unos 400 Que no se hayan rendido Me sorprende Pero bueno Seguimos dándole ahí A las tropas Que iban llegando Porque les digo en serio Que venían de uno en uno Nada más No había mucho problema Y después Dije Vamos a dejar de atacar A Malefica Y a la melee Malefica A la melee Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a que nuestros Hanqueros se concentren En él Y vamos a ver Si le podemos Tirar la prisión Guardián Para capturarlo Ya que Su facción Aunque le quitemos La capital provincial Tenía otros asentamientos Menores Y iba a seguir Sobreviviendo Así que Cuando mis arqueros Al fin Terminaron de cruzar Porque todavía Están algunos En ese proceso Yo no sé Que hacía Esta por allá afuera Solo la otra Pero bueno Le metimos La prisión Guardián Abrimos fuego Con nuestros arqueros Para que se acabara El problema Y obviamente Al caersele A este El liderazgo O sea A él morir A él Se han capturado En el alta Mata Se le cae El liderazgo La mentero No muy rápido Pero se le va cayendo Lentamente Y terminamos Ganando esto Fue Pichou Pichou Y ganamos esto Fue una locura Esta batalla Los números Fueron horribles Pero me alegro mucho Que no se me haya Lagueado el PC La verdad Malamente con estos números Tiende a pasar Bueno Por lo menos Deje que descargue los DLC Pero estuvo Todo perfecto Ganamos la batalla No tuvimos casi bajas Por la parte De la cabería Que se sufrió Pero porque La bandera Sola siempre Y bueno Así fue como ganamos esto Y nos quedamos con Nagaroth La capital De la facción De Nagaroth Y de paso Con Malekith Y con eso Nos quedamos con Nagaroth Y de paso También con Malekith Creo que Lo atrapé Esta vez En el atletamento No estoy 100% seguro Vamos a Coger Dinerito de influencia Ya que no perdimos Casi nada Y creo Creo que Atrapamos a Malekith No estoy seguro ¿Qué pasó? Agresor Han atacado a Nagarith ¿En qué momento Y en dónde? Yo no entiendo Cuando te hacen esas cosas ¿Dónde es que atacaron? O sea La legión de la reina de la sangre Ataca a esta gente ¿Verdad? Pero ¿Dónde? No, no, no No veo en dónde No veo la army De Valquía Por aquí No veo nada ¿Dónde? La pregunta del día What the fuck Pero bueno De todas formas Planeábamos machacar A Valquía Y su gente Así que Ok La verdad es que Creo que voy a empezar A romper tratados contigo Mi niña ¿Por qué? Si me fijo Están empezando A odiarme Por tu culpa Me gustaría Bueno No voy a aceptar Y voy a empezar A romper tratados contigo ¿Y a ti Cómo se te ocurrió Que esto sería Una buena idea Retratado? El loco me ataca Qué apontado No tiene nada así Del otro mundo O sea Tiene un dragón Pero Hay esta unidad aquí Que me encanta Los llantes De las niebles O sea Los fimiries Guerreros Estos de caos Pero O sea Son muy bonitas Las unidades No es nada que eso ¿Vale la pena Luchar esto? ¿Vale la pena? Es la pregunta del día Yo creo que no Porque es que Fíjense Lo que más tienen Es bárbaros aquí Están llenas Yo creo que es necesario Ver esta batalla Podríamos capturarlo En el atleta Pero el atleta Ahora mismo Está lleno Con Malagor Y con Maleky Que lo acaba de capturar Ahora Así que Creo que No hace sentido Vamos a ver esto Acabo automático Vamos a coger Dinero Ya que ellos Me costaron dinero O sea Destruyeron mi city La conquistaron Ahora hay que quitársela De nuevo Y así matamos Al ambiente Entero de ellos Y tenemos Tenemos a Maleky Ahí aprisionado Y creo que Me lo voy a quedar Hasta que Uy Destruyó una facción De altos de fuego A ver ¿Dónde está? Facciones destruidas Ah Destruyeron A los locos Esto Bueno No importa No era una facción Que me interesara Yo tener en mi En mi repertorio De confederaciones Bien Ya que los locos Estos se suicidaron Por si solitos Vamos a lagar ahí Y el de bar Cumplió con su tarea ¿Verdad? Ah Yo he chocado Varias veces Obviamente Subiendo de aquí A la isla Y he encontrado El tesoro ese Ajá Con que ese era Tesoro oculto A mi me parece Un pedazo De la isla De la isla Esta de ¿Cómo es que se llama Una isla bien? Albion Yo pensé que esto Era un pedazo De albion O sea El trozo De tesoro ese Ahí Pero bueno Parece que no Bienvenido ¿Tienes las carretitas Que queríamos Para poder hacer Desastres? La cuestión es Mi pregunta ahora es Quiero meter a estos También Para mostrar Para mostrar su eficacia Pero Me quedo sin Hermanas de Avalon Ese es el problema O vaya Si me quedo Con menos De ellas Más bien Vamos a sacar A dos Y nos quedamos Entonces con Menos Hermanas de Es lo que les digo Yo no juego Al 100% Cuando estoy Grabando O sea Lo intento Lo mejor que puedo Pero como les tengo Que están mostrando Y eso No hago exactamente Lo que quisiera Yo en este caso Preferiría sacar Hermanas de Avalon Ya que tengo Las carretas Y los leones De verdad Son útiles Pero voy a mostrarlos También Después de dos o tres Batallas Supongo que Los eliminaré Igual que las carretas Porque como dije A mi no me gustan Usarlas mucho Las usaré unas cuantas Batallas Les mostraré Como funcionan Y después Prácticamente Pararé Las eliminaré De las mí Porque Para mi Tienen poca efectividad Bien A ver Empezamos Con el de Bar Ya dimos Un pescazón ahí Esto podemos Empezar a subirlo Ya que el de Bar Está en la zona La zona Está segura De momento Voy a empezar A avanzar Con el de Bar Para acá Creo Es que estamos En guerra Con este Tentame Sí Pero ya pronto Podré empezar A sacar unidades Buenas aquí Así que yo creo Que Se pudo avanzar Sin miedo Y podré empezar A sacar a mi Ahí también Bueno En parte Bien A ver ¿Qué sacamos aquí? Vamos a seguir Sacando Economía ¿Verdad? Crecimiento Es para que esto Suba más rápido Pero En general Economía Es lo mío Porque estoy Construyendo Si construyo Siempre al final De turno Estoy ya Haciendo cosas Que no debo Bien Entonces Avanza para acá Mi niño Coge para acá Y empecemos A atacar ahí A las hermanas De crepúsculo Contigo Llegamos a la city Sí Entonces Para allá Y ocupar directo Esto no vale la pena Voy a hablar A mi opinión Bien bueno En la psicología Vamos a hacerlo A la caballería No A las águilas Que siempre están solitas Por ahí Vamos a salir A la velocidad O sea Darles cruzar A la caballería Para que no tengan Tanto problema En bosques Y bajarle el liderazgo A enemigo Se lo vamos a dar Siempre a la infantería Para que O sea Que son las que Mayormente chocan Con las unidades enemigas Entremos ahí Ocupemos directo Y con eso Nos llevamos La última capital provincial Que tenía Nagaroth Y lo que le queda Es esto aquí Ah no Le queda otra capital provincial No lo puedo creer Ah no no Ok Sentamiento menor Bien Entonces Vamos a entrar Llegamos hasta ahí Para eliminar A este turno No Entonces Avancemos Para allá Tranquilamente Le declaramos La guerra A Valkia Pero no A sus vasallos What the fuck Que carajos Ok Bien Tyrion Está llegando El rescate Larra Y todavía Le queda tiempo Para recortar ¿Verdad? Sí Bastante tiempo Todavía Se va a meter aquí Tres meses Y tres años Todavía Como cuatro O cinco turnos Más todavía Es lo que les digo Lo cual No es tan bueno Hoy Inbrick se le ocurrió La maravillosa idea De regresar Y defender Menos mal Menos mal Estoy contento Que tenga cerebro Después de todo Ah En la cuestión Ahora tenemos Problemas con los clanes Que hay Por aquí Y por allá ¿No? Obviamente Si mi ejército Aparece En su Área de visión O sea En el horizonte Obviamente Ellos van a correr En la otra dirección Pero Sus ciudades No pueden correr De mí ¿Verdad? Entonces Yo diría Dios Si no podemos avanzar Casi nada En este ¿Qué cosas Pasó aquí Ahora mismo? No sé ¿Qué fue lo que pasó? Me quitaron Parte de movimiento Sin yo moverme Siquiera Pero No pasa nada Supongo que Se irán Ah mira Los ogros Aparecentándose Pero Tienen medio Army Nada más Inbrick se vira Hacia ellos Y los hace Polvo Bueno Ya regresé Inbrick Así que tú Podrías Ocuparte En teoría De los ogros Ahora que lo pienso Si yo te di un objetivo De atacar a un army Hace tiempo Más o menos me acuerdo Que parece que estás Muy concentrado en él Acaba con los ogros Primero Uy Y ve tomando tiras Para acá Yo me ocuparé Por ahora De los scavengers Supongo que Será La idea Bien Se iba a quitárselos Encima Que no No está pudiendo Muy bien No está No está pudiendo Muy bien No está pudiendo Aquí hay un montón De ogros Que quiero coger Vamos a empezar Por este Y aquí ya Si va a estar Un rato Aquí para Vamos a ir cogiendo Tesoritos Lo mismo contigo Mi niño Vamos a ir cogiendo Tesoritos Que eso Fomenta nuestra economía Y mejora los niveles De nuestro comandante Y de nuestro army No vale movimiento De todo fomentir Un largo viaje Para adelante Por cierto Ahora que me fijo Tú no tienes un mago Tú no tenías Un mago En el army Ya no te había dado Un mago Habrá que reclutar De otro Qué remedio Saquemos uno Aquí mismo Para que te lo encuentres De camino para allá Qué rareza Yo pensé que le había dado Un mago Al loco este Lo recluté Y se lo metí A alguien más A ver Se lo di Yo me acuerdo que No El devar Tiene un loco Esto dejó Y ya lo saqué Y lo empecé a sacar Ayer Así que no Makes sense Yo juraría que Tenía un mago Me lo mataron Y no me di cuenta Si a veces A mí Esas cosas Se me van Cuando me matan A uno que otro mago Aquí estarían Magos a nivel 3 Pero en Tor y Brecer Yo sacaría Magos a nivel 6 Si no recuerdo mal Ah no A nivel 5 Ok Pero a nivel 5 Está mucho mejor Que a nivel 3 Y vamos a dárselo En cuanto el loco este Pueda llegar a él Así que lo persiga Mientras que él va ahí A ayudar contra las hermanas De la locura Vamos a darle Bien durito Bien Creo que con eso Se nos acabaron los homies Para mover Así que vamos a repartir Los puntitos del día A ver A ver A ver Ya tienes cura de figa El máximo Eso es bueno Oficial de Intendencia A ver Esa es una habilidad Que yo al principio Porque reduce El mantenimiento Del army que tienes O sea El costo De mantenimiento por turno Te baja Un 9% Al máximo Yo al principio Cuando inicio Con Con armies Y facciones Siempre intento usarlo Porque me ayuda mucho A avanzar económicamente O sea Usted tiene que entender Que al principio Usted tiene el hueco De que casi no tienen army Casi no tienen economía Casi no tienen nada Entonces Hay que subir la economía Para mejorar Las construcciones Por decirlo así Y poder sacar más army Que le ayudaran a ustedes Mejorar con la economía También Porque Al llevar a cabo Una batalla Ganáis dinero Al final de esta Podéis saquear con el army Podéis tomar más tierras Que les darán Con el tiempo Más economía Por eso un army Siempre da Es bueno ¿No? Da más economía Al final Que una city A la larga La cuestión es que Hay que mantener Esos armies Y lo mejor Es tener una economía fuerte Para poder mantenerlos Entonces ya Cuando uno está En este nivel Así que yo tengo 20.000 por turno Ya es cuando Esa habilidad Deja de interesarme O sea Yo les aconsejaría Usarla Si la van a usar Solo a principio Del juego Que les va A ser muy útil A la larga De ese porcentaje Porque les va a permitir Atacar 3, 4 armies Gracias a eso ¿No? Bien Entonces Habiendo dicho eso Vamos a ver A los puntos Que yo siempre Que me pongo a hablar Se me va El hilo De lo que estaba Haciendo Bien Jaron ¿Tú eres el héroe ¿De quién eres tú? Ah de marina Vamos a ver 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 English Penola Ya tienes lo que necesitamos ¿Verdad? Ya no me sirve O sea No tengo más nada Que me interese Subirte Vamos a subirte En vendaval Ya que estamos Bien Contigo Te subí los hechizos Esos Pero obviamente No fue tan efectivo Este hechizo No entendí muy bien Qué fue lo que pasó Que no me dejaban lanzárselo A ninguna unidad Ah Afecta las unidades Sin unidad voladora Ah Es que solo se lo puedo lanzar A la unidad voladora Ahora es que entiendo Cómo va Pero este sí lo podemos mejorar ¿Verdad? Sí Así hace un buen daño A las unidades enemigas Las Tajedea Y no O sea El hechizo No es tan bueno Les quita bastante vida Al enemigo Pero es una unidad No hace daño en área Y el problema Eso es que ¿Quién eres tú? Ah El de Bar Uy Se me ha enviado Vamos a Subirte Esto Y darte cura del Figa Lo más pronto posible A tu campeón De Jotet Vamos a Darle un poco de magia A la boya Y vamos A darle Algo de ataque A la boya Que es posible Para que este Más o menos Puede apoyar un poco Con magia Bien Tú Eres la nueva Del equipo Ok Yo no sé Dónde está la vieja Pero ok Vamos a subirte Estas cosas Para que Puedas hacer magia De la dura Bien ¿Qué estaba explicando yo? Ah Se me fue el hilo De lo que estaba Intentando explicar Ahora mismo Y bueno El problema Del hechizo Ese ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién era Marina? Así contigo Estábamos Estábamos explicando Lo tuyo ¿Verdad? O sea Este hechizo Es para los Bichos voladores Solo puedes tirar 100 Unidad y media voladora Es impresionante Pero esta causa Daño Pero solo A una unidad Lo que obviamente Tiene mayor efecto En subirla de nivel Es lo bueno del día Pero Falta así El ataque en área Por decirlo así Me falta Ese es el ataque La cosa que me falta Para dañar A más de una unidad Y apuntar ahí En el punto Unidades que estén Afrente de mi falange Y dejarles caer La muerte del cielo ¿No? Pero bueno Bien ¿Quién me falta por mover? Nadie ¿Verdad? Si Estábamos subiendo puntitos Ya terminamos con los puntitos Ahora vamos a La construidera Bien La cuestión es que Esto es peligroso Porque van a Voy a provocar que ellos Bajen para acá Si me pongo a construir En esta ciudad acá Esta creo que no hay problema Porque atacarían ahí primero Y si algo me daría tiempo Todavía de quitar La economía que puse ¿No? Aquí no vamos a construir nada Como dije Está en peligro De que me lo quiten Aquí creo que podríamos Vamos a activar esto Para impedir Que los norkas Estos se me caigan Entre los dedos A través de mis tierras Son fanáticos Hacer eso Vamos a Si vamos a poner Más comercio Si ahí hay que Uy Crecimiento siempre es bienvenido Aunque me lo quiten O sea Aunque me destruyan Lo que es la city Por lo menos Que siga creciendo Cuando pueda la city Bien Al fin tenemos Un puerto O sea Un muelle Pronto será un puerto Vamos a subir Estas cosas Este al final Es uno de los grandes puestos ¿Verdad? Dí que te seco Sí En teoría yo creo que El símbolo este Es el que cuenta como tal Yo no estoy seguro Muy bien con los puestos No, todavía no tengo Tanta experiencia Bien Vamos a poner crecimiento Uy Crecimiento aquí Creo que ya es tiempo Porque el devar Va a estar por aquí Un rato Vamos a estar dándole A esta gente Bien una buena golpiza Y yo creo que En ese tiempo El devar Puede ir haciendo O sea Va a estar cerca Un rato ¿No? Y en eso Podemos terminar De hacer crecer La provincia La capital provincial Y empezar a recrutar A mí En Avilón ¿Avilón se llamaba la isla? ¿Avilón? Sí Avilón En Avilón Y si atacan Eso estará recrutando Segar a mí Entonces Más la guarnición Será Una Batalla poco justa Para el enemigo Vaya Por decirlo así Bien ¿Qué más tenemos Por aquí Para poner? Ya con eso Se nos acaba La economía Y nos volvemos A quedar con dinero 2.000 No es tanto dinero Es algo pasable Pero quisiera ver ahora Cómo está el comercio Fíjense El comercio está en 20.000 O sea Yo produzco Menos de 600 En economía Yo solo Y dependo En 20.000 De comercio 20.000 20.800 O sea A duras penas Tengo 600 De mi dinero Si me da por Si me da por Empezar a atacar A mis aliados Tú vas a ver Que me va a bajar La economía Hasta el piso Entonces Me van a agarrar Unos pescozones Por tal parte Que eso va a ser Horrendo A ver Vamos a darle Objetivo a Nagarite Quiero que Yo me voy a ocupar De esto Así que tú Venga a ocuparte De esta cosa De acá Contigo dijimos Que vamos a empezar A romper partos Porque te están Haciendo trozos Y ve la cor Está haciendo Lo que se le da la gana Mientras que Esta gente Me empiezan A coger odio A mi ¿Verdad? Vamos a romper Tratados con ellos Así por lo menos Mejora un poco La cosa Obviamente No vamos a eliminar Tratados comerciales Pero si vamos a eliminar Tratados defensivos Obviamente Eso te molesta a ti Pero Kenry te está derrotando Así que pronto Me va a interesar Tres pepinos Si te molesta o no Y ahora Mejora las relaciones Con ellos Porque eliminé La amenaza O sea La alianza defensiva Militar ¿No? Yo siempre he ido A alianza defensiva Militar Porque al final Es una cosa Que si Ataco Lo atacan Yo podría ir A decidir Si declarar la guerra ¿No? Yo creo que No sé No tiene mucho sentido Para mí Que hayan dos Alianzas Pero bueno Entiendo la diferencia ¿No? Pero Es una pequeña diferencia Bien Entonces Vayamos con Nuestros lindos Futuros Confederados Lo tuyo Está subiendo ahí Pero de una manera Exagerada Eso es bueno Bien ¿Qué más Tenemos por aquí? Tú estás subiendo También Entonces nos falta Nagarite Nagarite está subiendo También la cosa Entonces No hay por qué Gastarnos influencia En nada Vamos a romperle La cabeza A esta gente Y voy a empezar Ahora A apoyar A Inric Por este lado Contra los Moors Y los clanes Caben Jacob Por aquí Uy Esperen un momento Mi gente Si Tuve que atender Esta vez No fue el timbre Fue el teléfono Lo siento Mi gente Normalmente No me joden Hasta ahora Porque todo el mundo Sabe que estoy ocupado Pero Digamos que fue una emergencia No emergencia En mi opinión Para ellos fue una emergencia Y por eso me llamaron Y Para mí no fue una emergencia Para mí no lo es Vaya por decirlo así Ok Entonces Vamos a dar el turnito Ya que no podemos hacer Más nada Por ahora Y a ver Qué inventa Nuestros queridimos enemigos Ahora Yo sé Ustedes van a seguir Saqueando Ahí Y yo voy a seguir Defendiendo Ah bueno Esta vez conquistaron Pero no importa Ya vengo yo por arriba Por abajo Por todos lados Les voy a entrar ahora Aunque bueno Para que Balin llegue Todavía falta Pero Supongo que no No habrá problema Ah otra facción destruida Perfecto Concluye la cacería salvaje Asentamiento perdido Sí Ajá Rasgo ganado Siempre digo rango Pero rasgo Tecnología investigada Eso es buenísimo Tecnología eficaz Estas son la hostia Y me encantan A ver Quiero aprender esto Para tener relaciones Diplomáticas con todos Lo mejor de esto es Como les dije antes Las Las Donceas O sea las princesas También tienen una habilidad parecida ¿No? Pero sumándole esto Las relaciones suben Con todo el mundo Es atroz Puedes escoger con quien hacer guerra Y con quien no Es atroz Bien Veo a Skatbrand subiendo Con intenciones de Yo no sé de a dónde Pero Como voy a coger este tesoro Y después voy a coger este Creo que voy a estar en En su cercanía pronto Este niño ha subido El nivel Subido el nivel El 19 Ok Bien Cojamos Esto Algo de dinerito Y aceleremos el paso Para este tesoro De acá Bien Entonces El deber mi niño Recupera nuestra ciudad Ocupa directamente Y recuperamos la provincia Y ya volvemos a hacer crecer Bien Ahora yo creo que Ya es tiempo de empezar a hacer crecer Ya no hay miedo Ya creo yo Bueno Si lo hay Pero En 5 turnos Podré subir esto Y entonces Será algo que Podría empezar a sacar Hermanas de Abelon Y ejércitos Medio hechos Digámoslo así Y podrán defender mejor Bien Tu trabajo es Perseguir a este ¿Verdad? No Espérate Vamos a hacer lo al revés Vamos primero a mover el army Para que tú como que Atravieses Y él tenga que darle vuelta Yo voy a ver ¿Hay una carabel aquí Y el tesoro loco esto? Uuuu Nada mal Nada mal Vamos a intentar Aunque no tengas unidades voladoras Vamos a intentar Cogerlo esta vez ¿Verdad? Si Las últimas veces Se me olvidó 500 veces Con Marina creo que fue Pero esta vez Estamos ahí Y dos Hay que pasar por aquí cerca Así que Tomemos dos ¿Y tú? Júntate ahí con él Eres una Hermana de los cielos Ok No me acuerdo De volver a tu habilidad Ni que tenías Y a servir a de algo Bien Sigamos sacando Más hermanas de Avalon ¿Cuántas nos quedan? Podemos sacar tres más Y con eso Empezaremos el turno que viene O sea Directamente ahora Ya iba a decir El turno que viene Pero no Lo vamos a hacer ya A sacar nuestro próximo army Bien ¿Qué tenemos? Tienes vigor Ajá Se va a organizarse Mantenimiento Ok Eso está bien Pero no es exactamente Lo que quiero Princesas Tenemos una aquí En nivel 8 Que supongo que yo Despediría en algún momento De la facción Pero no veo nada Así que valga la pena Así que voy a coger a Chimago O no Vamos a ver si podemos Coger una vez De una de fuego Esta vez Inflamable No está nada mal Pero no Es una habilidad Que me interese Se da bien Proteger Comerciante Pensador ¿Qué hacía pensador? Capacidad de investigación Posibilidad de éxito De acciones Entrometido Ludita ¿Qué era Ludita? Capacidad de investigación Menos 5 Sí, claro Es que Es que para colmo Te hacen pagar Para sacar a los locos Y después te hacen eso Impresionante Bien Vamos a sacar a este hechicero Hechizo Es que tiene dos hechizos Que no me interesan Si tuviera otros hechizos Sabe entretener Mira Esto está mejor Difusión Alcanza al objetivo Más 10% de los hechizos Eso está muy bien Vamos a reclutarla a ella Metamosla para acá Y parece que la despedí en algún momento Porque el nivel 4 Eso es muy raro O sea Tiene experiencia aprendida Y empecemos A fracar de un héroe Por ahí Vamos a empezar Señora de Jodet No es que me interese Me interesan más las doncellas Ahora mismo O los nobles Incluso Venga Nosotros tenemos nobles para acá ¿No? Sí, no tenemos que estar reclutando Aquí Sí Bien Vamos a los nobles Tiene vigor Ajá Relaciones diplomáticas Con los humanos Y los altos Rango de señores Recrutados Ajá Rango de héroes Recrutados No más Sí, sí, sí Ok, ok Control por provincia Más 2 No es algo que me interese Cuerpo, cuerpo Y bonificación de carga Eso está bien Derrochador Sí, claro Coño ¿Qué más? Resistencia Fís Creo que como queda Con este entonces Y se lo pasamos para allá Iniciamos el reclutamiento Del army de esta loca A ver Vamos a ir sacándote un dragón Desde ya Si esto es En el modo Me trae a un dragón Un amigo atrás del otro Y van a salir constantemente Hasta que mi economía Empiece a desvanecerse Bien Maleky Lo atrapamos Sí Ok Se me había olvidado Hacer esto ayer Puede ser Digo hoy Ayer Vamos a Ejecutarlo Ahora Llegamos hasta su último Asentamiento No digamos ¿Por qué? ¿Por qué me hacen Dar la vuelta? Ah Por este loco de aquí Entonces Ataquemos ahí Reventemos su army Ya hemos tocado automático Hace falta Me gustaría lucharlo La verdad Vamos a Vamos a Fight Esta fight La verdad No es No es No es No es No es No es Voy a romper mi formación, me voy a quedar ahí quietecito. Enviémos a la Ariel ahí a ver si tira sus dos o tres hechizos. Y vamos con nuestro yermo plateado a cargar contra unos cuantos alqueros y caballerías enemigas. Ya que tienen jinetes oscuros estos que son como que la caballería de tier 1 de los desgraciados no pueden con los yermos plateados. Bueno, en teoría son las de tier 2, pero digamos que son las más débiles de las creo que dos o tres que tienen. Así que me dije, carguemos ahí, rodeamos con otra caballería y vamos a darle de lleno a esta gente. Entonces empiezan a correr de mí, me dan la espalda, obviamente la carga se la comen entera. Y después con mi otra caballería, cargando por el flanco, hacemos trozos de unidad en unos segundos. Eso es como empiezan a desaparecer los circulitos rojos estos. Y se les cae el liado prácticamente enseguida. La carga esa por el flanco izquierdo y por delante y por detrás fue letal para ellos. Se empiezan a pirar y obviamente mantengo mi caballería ahí persiguiéndolos para asegurarme de que no regresen. Y después me digo, bueno, me dieron la espalda con todos sus arqueros, así que carguemos para allá también. Fue una cosa que me pusieron ahí los arqueros a la merced y a los ballesteros esos que ellos tienen ahí a la merced. ¿Por qué no lo iba a hacer, no? Apenas se trabó un poco mis unidades entre ellas, se trabaron ahí. Con el reguero de enemigos también que había. Y supándole eso que no paraban de tirar sus hechizitos en área. Y obviamente me hacían bastante daño. Fíjense que me cogían bastante bien. A Ariel le tiró unos cuantos hechizos de reposición. A ver qué hacían. Todo esto era al final para provocar y no romper. Miren eso, miren eso. ¿Cuándo están visto una formación tan hermosa? Obviamente que no quería romperla, quería quedarme así como estaba parado ahí. ¡Ah! ¡Re guago el niño! No quiero moverse el lugar, quiero que el enemigo siempre lo venga a atacar. Es horrible. Pero bueno. Con mi caballería estaba yo jodiendo al enemigo. A realidad es tirándome los hechizos de reposición para que no me destruya una caballería. Miren este bobo aquí. Obvio que te iban a rodear y te iban a hacer papilles. El caballo murió encima de él. Uy, quedó en el aire el caballito. Pero eso es todo culpa tuya. Estás muerto porque te da la gana, porque te quedas aquí y todo el mundo se fue. Y tú eres el único bobo que se quedó aquí. Y bueno, yo pensé que con eso el enemigo iba a terminar atacándome. O sea, ya era suficiente, ¿no? Habíamos hecho que una de sus unidades que habría se retirara entera. Habíamos causado daño. Si se fijan en sus unidades de asqueros. Y de baile esteros. Yo dije, nada, ahora vienen y atacan, ¿no? Digo yo. Piense que están intentando hacer como que... Ponerse de frente hacia mi caballería. Y mi en mi por allá atrás. Vamos a acelerar esto a ver si... ¿Atacan o no? Parece que no. No. Decidieron no atacar. Así que tuve que traer a mi caballería, ¿no? A darles otra carga más. Y como habían puesto... Lampas en el baile estero de estos. O sea, infantería de proyectiles ahí alante de mis narices. Obviamente cagué para allá. De cabeza. El amigo empezó a tirar sus hechizos de nuevo. Eso me jodía bastante porque eran demasiado. Lo único bueno es que no estaban trayendo infantería para acá. O sea, que estaban permitiéndome ahí totalmente perforar al enemigo. Y cargamos contra dos caberías y la otra venía a darle dando la vuelta. Para yo cargar por detrás también. Pero no hizo falta porque fíjense, mi cabería los atravesó como cuchillo a la mantequilla. Me pudo haber cargado por delante. Y después cambié de rumbo cuando vi esta unidad, creo que fue. Vamos niños, ataque. Ahí está. Ahí está. El problema fue que mi cabería ya había perdido mucha vida por la enorme cantidad de hechizos que le habían dado. Sin contar que los hakeros estos cada vez que los dejábamos en paz, se viraban y empezaban a dispararnos. Cargamos ahí de lleno. Y volvieron a tirar sus fucking hechizos. Esos horrendos. Se miren la unidad de enemiga como está desperdigada por ahí. Cuando mi primera cabería había perdido tanta vida me dijeron a retirarla porque me la van a terminar matando y no estoy para eso. Y porque después tengo que estar recutando una nueva y me da pereza. Dije, usemos la otra por ahora para provocar al enemigo. Y me dije, bueno, ya vendrán en algún momento. Cargamos ahí contra los lanzavirotes directamente. A ver si logramos que la unidad soltara los virotes y atacara a Karamenei. Y al soltar los virotes, rara vez, rara vez vuelven a tomarlos en mano. Pero como pueden ver, empezaron a ofuscarse mucho las unidades a distancia del enemigo en mi caballería. Y dije, déjame sacarlos ahí que me los van a terminar matando igual que la otra. Fíjense que ya le está bajando la vida rapidito. Y me dije, vamos a retirarnos ya. Y bueno, salgamos aquí. Supongo que con eso tendrán suficiente elección para decidir, uy, vamos a atacar que nos están matando aquí sin que nosotros hagamos nada. Pero, bueno, el enemigo empezó a formar primero. Como ellos son así de especialitos. Empezaron a formar y después decidieron avanzar. Fíjense que hay todavía unos lanceros persiguiendome por aquí. Empecé a tirar unos hechizos con Ariel ahí para terminar de provocar el ataque enemigo. Y al fin se decidieron los muy cobardes a atacarme. Es que yo soy muy perezoso para estas cosas. Y bueno, si inicia la batalla real, como a los ocho minutos de haber empezado esto. Pero fíjense, fíjense esta linda forma. De verdad, si ustedes formaran su army así de bonito, ¿ustedes creen que ustedes quieren romper estas formaciones así preciosas? Y bueno, la verdad fue que al final la rompí porque... El problema fue que el enemigo se pasé que me dije, ¿por qué estaba aquí esperando? Vagancia, no, mía, vagancia mía. Simplemente era vagancia y dije, ¿por qué estaba aquí esperando? Vamos para allá, para que ponga todo el mundo. Y bueno, envié mis aislas y lentamente por los desavirotos que estaban disparando a mucha distancia. Bueno, tenían que subirle a la loma primero para tener el visualizado, o sea, poder disparar para adelante, ¿no? Para que dispara, que línea recta. La montaña en medio es difícil para ellos. Envié a mis aislas para allá y hice que mis caballerías recandían, digamos, que cazaran un poco las unidades de proyectil enemigos, mientras que los míos hacían lo que se les ha dado a la cara. Esta batalla, digamos que no fue difícil, pero sí, el final como que demoró. Cuando chocamos con el enemigo, el enemigo empezó a focusear a unidades muy específicas. O sea, empezaron a focusear mucho a mi héroe, como pueden ver aquí, le están dando bien en eso, como le están tirando flechas todas las fucking unidades que hay por aquí, de arqueros. Están ahí, dándole un focus horrendo. Pero los lanzavirotes sí se estaban retirando, fíjense, mis aislas los hicieron trozos. Dijeron, no, vámonos de aquí. De todas formas, ya no les quedaban muchas cosas estas. O sea, le quedan dos lanzavirotes, pero no creo que regresaran ya. Nuestra cabería e infantería, como bueno, el enemigo tenía mayormente arqueros, y no muchas unidades de infantería para protegerlas. Mis, digamos que infantería atravesó la falange enemiga con facilidad, o la abordeó más bien. Y atacamos al arquero directamente a la melee. Eso fue superpoderoso para nosotros, el enemigo no disparó ni una flecha casi. Y nuestros arqueros ahí, las unidades que, ocupándose de las unidades que más peligrosas eran, o mejor dicho, las que más liderazgo tenían, de una en una. A la Arielle, ya que no están buenas ni a la melee, ni tienen hechizos para hacer daño así, solo tienen hechizos para reponer y apoyar. Le di la orden de perseguir unidades que se retiraran para asegurarme de que no regresaran. Aquí pueden ver un águila todopoderosa luchando ahí, contra los dos héroes al mismo tiempo. Y a mi princesita siendo de las suyas. Aporejando sus trozos de madera ahí al enemigo. No he visto luchar a los locos esto nunca. Dos, toma. Para allá. Ahí, denle duro, niño, denle. Y bueno, con eso se le cae el legirado al enemigo. Y nosotros ganamos esto. Prácticamente perseguimos bastante al enemigo, ya que era un army fuera de la city y podían sobrevivir a esto. Perseguimos todo lo que pudimos, pero esto fue todo bien. Así fue como ganamos esto. Y digamos que la batalla se la copo en mi pereza. Boom, batá. Con eso trafamos otro más. Vamos a reponer que nuestra galería sufrió enormemente. Uy, con la reposición recargarían todo. Golpe. Obviamente salieron corriendo. ¿Para dónde corrió el army? Para allá. ¿Llegamos a la ciudad? Sí. Entonces, ataquemos ahí. Y podemos ver ahora con esto automático. Entonces, perfecto. Que no quiero luchar con el mismo al menos. Y la guarnición, la verdad, es que la estoy ignorando en este caso. Y con eso se acaba la facción de Nagaroth, ¿verdad? Sí, perfecto. Y hemos acabado con un druichi más. O sea, con una facción más de druichis en el día de hoy. Y capturamos un bobo esto. Vamos a ver sus tierras. Ah, solo tienen esto. Bueno, aunque es el turno que viene, podré verlo mejor. Y bueno, con eso hemos acabado hoy con la facción de los druichi de Nagaroth. Y empezaremos a atacar a las hermanas de Avelon. A las hermanas de... Dios, de Crebúsculo. Ya estoy ya confundiendo un poco. Ocupemos directo aquí con Tyrion. Y empecemos a demostrarle a estos lacayos que estamos presentes. Que no nos hemos olvidado de ellos, ¿verdad? Bien, aquí se terminó ya con la... Casi de reclutar lo que necesitamos. ¿Qué nos falta? Ya podemos ir quitando a los arquerosos que ya no nos sirven de nada. Bien. Las hermanas de Avelon y los guardianes ambos se meten cuatro turnos. O sea que... Nos meteremos aquí ocho turnos más. ¡Aleluya! Es mucho el tiempo que nos tomamos, ¿eh? Demasiado. Bien, lo primero que quiero hacer es... Yo no sé si entrar por aquí. Yo creo que va a ser mejor entrar por este lado. O sea, con el Tyrion en vez de entrar por aquí. O sea, por estas montañitas aquí. Este paso que hay aquí entre las montañas. Creo que va a ser mejor provocar daños al Clan Rictus y entrar aquí. Yo no sé cuál de los dos clanes, así que... O sea... A ver. Con cuatro clanes de Clan Morse tenemos problemas aquí. A ver. Tenemos problemas con el Clan Rictus y con el Morse, ¿verdad? Morse debe estar por aquí y Rictus debe estar más arriba. La pregunta es... ¿Cuál de los dos es más fuerte? ¿Cuál de los dos es más débil? Para eliminar rápidamente a uno de los dos. Y después ocuparnos del otro, ¿verdad? ¿Dónde están los Skabanger? ¿Qué? Hombres Bestias, Hombres Lagatos, Corne, Kislev... Dios, ¿dónde están? Reinos Sureños, Reinos Furnel. ¿What? ¿Los pasé? A ver. Haltos Elfos. Bretonnia. Ejércitos Libres. El Imperio. El Fos Oscuros. El Fos Silvanos. Enanos. Enanos del Caos. Gran Caray. Guerreros del Caos. Hombres Bestias. Hombres Lagatos. Corne. Kislev. Piedres, Vete, Reinos Oro. Ah, aquí están. Al final. Ok, a ver. El Clan Rictus tiene ocho asentamientos. El Clan Mors tiene nueve. La cuestión es también que no sé qué tan... O sea, qué tan dividido están para acá y qué tan dividido están para allá. Es el problema. Imagino que el Clan Rictus estará para acá. Creo que el Clan Rictus es más débil de los dos. O sea, en número de asentamientos. Rango de fuerza también. Bien, piense que el Clan Mors tiene rango catorce y esta gente tiene que error. Rango 26. O sea, yo creo que si atacamos al Clan Rictus lo eliminaremos a ellos primero bastante rápido. Ya que ahora no hay que preocuparnos más para acá. Solo tenemos que preocuparnos este frente, este y acá. Y yo prácticamente al eliminar Norgul dejamos de tener problemas hacia el Sun. O sea, ahora solo es norte, este y oeste, el que hay que preocuparse. Creo que me voy a ir para el norte. Voy a recuperar su asentamiento. O sea, el asentamiento de nuestro niño Imrik. Espérense que voy a desembarcar este turno, aunque los Mors me ataquen. Si me cogen por sus presas mejor ahí. Si me hacen una emboscada, digo. Como ellos siempre marchan en modo emboscada, es difícil. Voy a recuperar su provincia y entonces me voy a empezar a darle al Clan Rictus en todos los lugares donde pueda. Me gustaría poder ver cuál es cuál. No me molestaría atacar también al Clan Mors, pero como quiero eliminar primero al Rictus es mejor darles... O sea, digamos que darles constancia a la aniquilación de la facción, ¿verdad? Bien... Ya movemos a todo el mundo. No, nos faltaría Marina. Yo creo que a Narite y a Laryl se van a poder ocupar de esto. Así que diría que con Marina vamos para cuidad. Pero me parece que aún no estamos en guerra con esta gente, ¿verdad? La pregunta es si nos metemos ahí y le empezamos a atacar o lo ignoramos. Yo creo que deberíamos empezar a reventar la cabeza. Al final son enemigos, ¿no? Y tienen comercio con druichis. Así que vamos a acercarnos ahí piadosamente. Estamos en modo campana y vamos a ir avanzando lentamente para allá. Bien, con eso, ahora sí terminamos a mover todos a mí y se nos acabaría por hoy el turno. Daríamos los puntos y esas cosas, pero eso lo haremos mañana ya que por hoy se nos ha vuelto a acabar el tiempo, mi gente. Lamentablemente es una cosa así con el tiempo que sigue pasando. Sí, espero lo digo. Debo buscarme otra cosa para decir al final, ¿eh? Los estoy liquidando con lo mismo. Pero bueno. A ver, el resumen de hoy. Katai ha tomado una fuerza que me encanta porque como tenemos comercio con ellos es algo súper ventajoso. Que ellos sigan con vida. Fíjense que el comercio que ahora mismo yo cojo con Katai es el siguiente. A ver, tenemos tres facciones de Katai, ¿verdad? Tenemos con dos de ellas. Con las tres tenemos comercio. Entre las tres cogemos unos 4.100 así de comercio. Y como están tan lejos de nosotros, pero tan, pero tan lejos. O sea, al otro lado del mapa. No hay problema, ¿entiendes? En el futuro yo tal vez acabe con uno que otro del orden, ¿no? Para simplemente confederar más tierras y aumentar en poder. Pero por ahora todavía no tenemos la capacidad, ¿no? Tengo que ocuparme de empezar a bajar para acá. O sea, hacia el sur del continente este. Y asegurar el norte. Que como pudieron ver hubo un problema aquí con las hermanas de Crepusculoi. Y entonces se fue muy regalo. Pero bueno. Por lo menos solo han tomado un asentamiento hasta ahora. No han tomado dos. Han saqué de una que otra vez. Pero creo que tal vez vienen para acá. Están accediendo. Pero cuando yo creo que ellos vean al bosque de la bruja en peligro. O sea, porque voy con Tyrion directo para ahí. Que es seguro que es. Miren esto. Nivel 4, todo lo que tienen construido aquí. Seguro lo que mantiene a su army. O sea, con estos asentamientos donde ellos únicos tienen army para sacar. O sea, army de buena calidad. Unidades de tier 2 y tier 3. Con quitarles eso tendrán solo la posibilidad de. Digamos que sacar unidades de tier 1 a partir de ahí. Y con esas no van a poder mantener mucho espacio. Su army está bastante bien. Y las hermanas de Ariel con águila son peligrosísimas. Pega muy duro los hechizos de magia. Eso que ellos tienen. Pero. Supongo que tendremos que enfrentarnos a ella y liquidarlas. Nagarita sigue expandiéndose. Lo que me parece raro. Por cierto. ¿A quién más se quiere confederar conmigo? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Ellos creen que porque tienen rango. O sea, Nagarita y ojo. O los caballeros de Caledon. Ninguno de los dos se quiere confederar conmigo. WTF. Esto puede que vaya a tomar tiempo. Es lamentablemente así. A veces toma más. A veces toma menos. También hay cosas que a veces tú haces que no les gusta a ellos. Pero lo más importante es que tenemos Uttuan confederado. Eso es lo que más me interesa. Ahí tenemos aliados. Y defensas alrededor. O sea, que al final no me van a atacar Uttuan ya en un buen tiempo. Y cuando si es que alguna vez logran avanzar tanto. Que podrían atacarme Uttuan. Ya Uttuan estaría en un nivel exagerado. Y lo que estaría escupiendo de admis para afuera constantemente sería horrendo. Y ahora tío, ya les digo en serio. Ya estamos sacando un army cada vez que terminamos de reclutar uno. Empezamos a sacar otro. Esto va a ser graciosísimo a la larga. Y bueno, a ver. Hoy murió el clan Skryer. Orión lo terminó de aniquilar. Yo pensé que iba a dar presencia ahí. Pero no. No hizo falta. Voy a Vascar Brand viniendo. Después de tanto tiempo y tanto viaje y tanta cosa va a venir. Jesse se lo va a comer por una pata. Le vamos a meter la prisión Guatian a él. Y lo vamos a capturar. Y ahí se va a quedar ahí igual que este. Ahí pudriéndose. Hasta que muera su facción. No lo voy a soltar para nada. ¿Por qué haría yo eso? O sea, si fueran enemigos que yo tengo aquí delante. Los mataría y ya está. Pero como son enemigos que están del otro lado del mapa. Y si yo vengo aquí y empiezo a coger las tierras. No las voy a poder mantener. Porque también hay scavenger y otros que me odian. No tiene sentido para mí bajar ahí a nada. Lo podría hacer es tal vez bajar y empezar con Jesse. Empezar a darle. Y regalarle las tierras a esta vez a Kemry o alguna facción de Lothen así como los enanos. Esto para que cojan fuerza. Pero en general yo no tengo razones para venir aquí a nada. Vamos a empezar hoy mañana a darle al Clan Rictus por la espalda. Mientras que están aquí ocupados con los enanitos. Veo que tienen sus armies aquí reuniditos. Y le voy a empezar a dar y quitar todo. Tal vez elimine a esta facción de enanos cercados ya que es tan pequeña. Solo tiene dos asentamientos. Con darle aquí y ahí ya se acaba su facción. Y Rick tomaría un poco más de poder. Yo creo que no hay problema, ¿verdad? A la larga. Los mortes están igual que los clan Rictus están concentrados en los enanos. Eso es algo que hasta un punto es bueno. Es lo que le digo. Ya cogieron fuerza de nuevo y ahora están entreteniendo al enemigo. Y no nos están atacando constantemente. Y acaban de perder un army aquí contra Imrik. Al intentar quitar el asentamiento principal. Fue una cosa que lo hizo perfecto el Imrik. Claro que caledor ahí se lucieron ahí. Sí, un premio ahí. Hay que darle a dos o tres ciudades para que entienda mi afecto por él. Y bueno, a ver. Sench acaba... ha desaparecido. No íbamos ni a ver la existencia de Sench. Parece que los lagartos estos los hicieron trozos. Pero le han declarado la guerra a nuestra facción de altos elfos. Y eso no me gusta para nada. No quiero que maten a Teclis. Quiero... voy a tener que bajar. Lo único bueno que... Las otras dos facciones del lagartos que los rodean están como que subando. Por lo que yo diría. Así que todo happiness. Porque si los que atacaron los tres ya los hubiesen fulminado hace rato. No es una cosa que pase muy a menudo. Que se estén matando entre ellos ahí. Pero ok. A ver qué más les puedo contar así. Alastar. No sé qué voy a hacer con Alastar todavía. El león blanco. No sé qué hacer con su army. La verdad es que no lo sé. Estoy sacando... Como dije. Sacando army contentemente. Pero todavía no sé qué hacer con todos ellos. Todos los que vaya ellos sacando. Pero supongo que va... Voy encontrando posibilidades. O sea. Aquí voy a ocuparme de Larry y Tyrion. De las hermanas de Avelon. Y posiblemente mande a Valin también para allá. Y Alastar también suba. Creo yo. Ya que es el único problema serio que tenemos ahora mismo que hay que resolver. Y después supongo que pondré como dije tres army aquí. Para avanzar a través de los desiertos del caos. Y pondré tres más aquí. O sea. Tenemos ahora mismo uno, dos, tres, cuatro. Ninguno de estos míos. Cinco. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Sí, ajá. Serían estos tres. Que estarían avanzando tres por aquí. Y tres en esta parte de la península. Cuando acabemos con las hermanas de... Con las hermanas de Ariel. ¿Cómo es que se llama la facción? Heraldas de Ariel. Las heraldas de Ariel. Y entonces para eso también. Supongo que habré sacado más armies. Y lo que haré será. Empezar a acabar con esos. Para bajar por el continente para acá. Y si llego a tiempo. Y mi aliado todavía está con vida. O sea. Nuestra facción de los señores del conocimiento. Que es otra facción que quiero confederar. Vamos a empezar a darle apoyo ahí contra esta gente. Creo que sería lo mejor. Ahora nuestro poder va a empezar a crecer sin parar. Porque no pararemos de sacar armies. Y nuestra economía se irá subiendo. Fíjense que estoy sacando armies. Ahora estoy sacando otro más. Y constantemente las unidades... O sea. Tiene que pensar que nuestras unidades constantemente están aumentando el número. Por lo tanto aumenta nuestro mantenimiento del ejército. Por lo tanto perdemos más dinero. Pero fíjense que nuestro mantenimiento se mantiene ahí en 21.000. O sea que todavía sigue subiendo. ¿Por qué? Porque yo sigo invirtiendo en mis cities y mis cosas. O sea que al fin... Ya ahora mismo alcancé el punto donde las cosas están iguales. En línea recta. Por decirlo así. No pararemos de sacar armies. Seguiremos tomando más terreno. Nuestra economía terminará subiendo. Y esto va a ser para rato todavía. Porque tenemos demasiados enemigos. Y la gente todavía no se me ha confederado cuando... Yo supongo que más o menos... Normalmente turnos 100 es cuando ya yo tengo el control de todo el mundo. O sea. Tengo un poder ya en que no me pueden atropellar. Y entonces decidiré qué hacer. Porque lo que más me interesa en esta campaña es confederar a esta gente. Esas tres facciones que me faltan. Ya después veré si seguimos con la serie o no. Yo sé que va a seguir durante un tiempo más. Pero no sé qué tanto más. Y bueno mi gente. Más nada que decirles. Ese ha sido el resumen de hoy. Y unas tantas tonterías que le agregué yo. Y más nada que contarles. Nos vemos mañana. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy amigos. Si les ha gustado dejen su like y suscríbanse. Y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. Hasta mañana.